Música No, espera, no nos estapes Hola, soy Gustavo, hoy en Teleurica tendremos Un método peculiar para soportar la crisis económica Una postal que llega después de 15 años Y un asfalto capaz de absorber la contaminación Todos hemos oído sobre la crisis económica Que está tocando la puerta Ahora, leí en actualidad Orange Sobre un método bastante peculiar para evitarlo Y todavía es budista El cual consiste en morir y renacer Tranquilo porque nadie te va a matar Lo único que vas a hacer es meterte en un ataúd con unas flores Mientras que unos monjes budistas oran por ti Y este proceso acabará cuando tú salgas del ataúd Volviéndote inmune a la crisis Ojalá que sea así, es fácil, ¿no? Pero, ¿de verdad hay crisis? ¿Cómo diríais que está la situación ahora? Muy jorobada Es desastrosa Yo empecé a pagar una hipoteca de 500 y pico de euros Ya lo estoy pagando mil Todo la crisis y todo para abajo No le veo solución ¿Cuánto se puede demorar en llegar a una postal? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Cinco días? ¿Quince años? Leímos en diariómetros sobre una postal que se demoró en llegar 15 años Resulta que un hombre salió de viaje de vacaciones Y para recorrer sus vacaciones tan placenteras Se envió una postal a él mismo Ahora, la postal nunca llegó Pero hay varias teorías sobre esto Que Jaimito el cartero Perdió la bicicleta porque el chavo se la quitó Que escribió mal el teléfono o su dirección Pero al final de 15 años Seguió con la sorpresa de que tenía su postal Como dice el dicho Más vale tarde que nunca Oye este, ¿tú qué opinas sobre la contaminación que ocasionan los carros en la ciudad? Mira pues, yo opino que pues, está mal, está mal, está mal Estamos en un momento que el medio ambiente es bastante importante Es más, inclusive en Telúrica hemos hablado anteriormente sobre eso Por ejemplo, el combustible de hongos y el aceite de algas Leímos en Averloc en España Se está creando un asfalto a base de óxido de titanio llamado nocer Que es capaz de absorber el monóxido que emiten los carros Ahora, yo les digo Es muy importante que sigan creando cosas así Vamos a ver qué pasa con el bromista del video inicial Qué gracioso Cada persona reacciona diferente al espectáculo Bueno, eso fue todo en Telúrica No se olviden, sigan bloqueando Este método consiste en meterte a un ataúd con unas flores Y que unos monjes recen por ti Y el método, y el... Acabas Baby, baby, sweet, baby